Estamos trabajando de manera conjunta con el director del Departamento de Química, el doctor Juan Miguel Marioli y otros miembros del departamento. Y la primera actividad va a ser la proyección de una película y una serie que están en internet, están en la página del ANCAC, de la Autoridad contra las Almas Químicas, que se llaman Fuegos. Están bastante basadas en la vida de Haber, que fue un químico que ideó la síntesis del gas cloro, que fue el primero que se usó como armas químicas. Así que va a ser la proyección de la película y algún debate sobre este tema. También en mayo tenemos programado un curso de posgrado, donde hemos invitado a una docente de Rosario, que es un referente en este tema. El curso es el uso responsable, el conocimiento químico y biológico y sus tecnologías asociadas. Y también tenemos previstas algunas actividades dentro de nuestros programas de divulgación científica. Este tema creo que va un poco en contra de esta idea de que todo lo que es ciencia es progreso, o sea, la ciencia es progreso dependiendo su uso. Yo creo que es sumamente responsable y que esto tiene que estar incorporado en las currículas de manera transversal a todas las disciplinas, pensando que son profesionales que salen de esta universidad excelentemente formados en la disciplina y después son quienes se enfrentan al mundo laboral y tenemos que tener conciencia de que con el conocimiento tenemos un arma muy poderosa que puede ser bien o mal usado. Después que se descubrió el radio y el matrimonio de Curie gana el premio Nobel por esto, el radio empezó a tener múltiples usos. Por un lado se usó para los tratamientos contra el cáncer, que se sigue usando, si bien es otra de las sustancias que se usa, y por otro lado se usó en un montón de otras cosas realmente dañinas y que habrán matado a tanta gente. Se usaba en cosméticos, se usaba en medicamentos. Entonces ese es un ejemplo de cómo un mismo conocimiento, y en este caso químico, puede ser usado bien o puede ser usado mal.